Vamos a ver esta cita de Tiffany y Doriana, a ver qué tal. Y de 1 al 100, ¿qué tan mentiroso eres? En estos momentos de mi vida, cero. ¿Tendría que querer? O sea, que no hiciste mentiras nunca. No, ni siquiera mentiras piadosas. La verdad es que me divertí muchísimo, es una chica agradable, es muy sencilla. ¿Qué te parece si aprovechamos la noche y vamos a bailar o vamos a ver qué encontramos por ahí? ¡Vámonos! ¡Ay, es lindo! Sí está lindo, ¿verdad? ¿O no? Sí está lindo, yo lo vi lindo. Tiffany, ahí como que preguntabas y con algunas dudas, está lindo, está lindo. Sí, lo que pasa es que... Sí está lindo, pero no sé si alguien más está más lindo que Dorian. ¿Quién? Pues es que vimos que pasó algo en la boda, ¿no? Llegaste acompañada de alguien más que no era tu flechado. Ay, sí, porque Oski me dejó embarcada, Carmen. Échale la culpa a Oski. Oski dijo que iba a ir conmigo y después me dejó embarcada, dijo que no. ¿Por qué embarcada, Oski? ¿Sí es cierto? Sí, porque él aquí dijo que sí y luego me dejó embarcada. ¿Y eso justifica lo que hiciste? Aunque él te dejaba plantado, pues estaba saliendo conmigo. Sí, exacto. Exacto, estaba saliendo con Dorian, pero... No te invitaron, Dorian, perdón. Pero llegaste con Diego, ¿no? A la boda. Ah, sí, ya invité a Diego. Sí. Y esa cara, Diego, así nada más. Miren, ahí están, agarritos de la mano. Llegaron juntos a la boda y se fueron juntos de la boda. Sí, claro. ¿Y qué pasó con el flechado? ¿Por qué no lo llevaste? Este, bueno, lo que pasa es que... Ahí están, ¿toda la noche juntos? Creo que mis amorosos se portaron muy mal y con las parejas que supuestamente iban a ir a la boda no fueron. Algunos sí, otros no. Tiffany, mira, todavía hasta discutieron saliendo de la fiesta. Es que voy a explicar eso. ¿Cuál? Eso. ¿La discusión o el que estuviste toda la noche con Diego y no invitaste a Dorian? Es que, bueno, porque Diego era mi pareja en la boda. Ajá. Por eso fue que estuve con él toda la noche. Sí, sí. ¿Y discusión? ¿Entre amigos no discutes así? No, no, yo discutí con él. ¿De qué te ríes? ¿Por qué? Yo discutí con él porque todavía yo le invito a la boda, Carmen, ve lo que me hace. Lo invito a la boda y se pasa toda la noche hablando... Bueno, toda la noche no, porque ya después estuvo contigo toda la noche. No, pero antes de eso se la pasó hablando con Scarlett. Entonces le dije, le dije, si tú querías ir con Scarlett, entonces no hubiese aceptado ir conmigo. Pero Scarlett estaba de cita con Michelle. Sí. Más adelante vamos a ver su cita. De hecho, aunque hubiera todo conmigo, yo creo que no hay problema, es mi ex. O sea, ¿qué tiene? Me llevo bien con él, no tendría nada de malo, pero nunca estuve con él. ¿Por qué no? Bueno, que él mismo lo diga para que vea que no es mentira. ¿Estuve contigo toda la noche? No toda la noche, antes de que yo discutiera con él. ¿Por eso fue la discusión? Sí, porque yo le dije... Pero ¿por qué hay reclamos? A ver, Tiffany, tú solita te estás embarcando. ¿Dónde? O sea, estás de cita con Doria. Estuviste y llegaste con Diego toda la noche. Mira que no soy investigadora privada, pero ahorita saqué la conclusión. Dices que está lindo Doria, ¿no? Está lindo, como que te empieza a gustar un poquito. Entonces hay reclamos a Diego cuando es tu amigo y compañero amoroso por platicar con Scarlett. Entonces, ¿por qué hay celos de por medio? No puedo platicar, porque cuando llegó, o sea, cuando llegamos, hace cuenta, llegamos a la boda agarrados de mano. Así está, está, está. Y entonces... No, ya lo vimos, sí. Y entonces luego que llegamos así agarraditos de mano, viene, entonces Scarlett estaba ahí al lado, entonces todo lo que era hablando ahí con ella, no sé qué estaba hablando con ella. Y yo le llamo y le digo, ven acá, que quiero hablar contigo. Entonces fui y salí con él, le dije, ¿qué tanto hablas con Scarlett si yo fui la que te invité a la boda? Tú no ibas a ir a la boda, yo te invité para que fueras mi pareja y vas a estar de una llegando y te pones a hablar. Bueno, Tiffany, ¿alguna explicación para Doria? Ajá, el asunto no está en lo que con él. ¿Por qué no me invitaste a mí, por ejemplo? Ay, bebé. Porque como tú no me habías dicho nada, ni no sabía nada. Cerrá de ti. Oye, Tiffany. Mande. Por eso es que tú estás sola. Sí, ¿verdad? Eh, ¿no has pensado en tomar terapia esta semana? ¿Esta semana? Sí, o siempre, porque de verdad que eres muy tóxica. De verdad. ¿Pero por qué tóxica? Yo solo le dije, yo lo único que le dije fue, yo te invité a la boda, o sea, me molesté, me enojé, fue porque yo a él lo invité, porque él no iba a ir. Y cuando te molestas, te tiene que importar la persona, es obvio, entonces te importa, ¿no? Porque si no, no dejarías fluir. Es que, o sea, realmente, de que no le he invitado a él, realmente hasta a Steph ni siquiera lo dejaban invitar, pues, al chico con el que está saliendo. Obviamente no le iban a poder invitar a él, ¿sabes? O sea, estaban, pues, diciendo que solamente podíamos ir nosotros. O sea, no te lo tomes personal, ¿sabes? Sí, pero iba nada más de compañeros amorosos. Sí. Y aquí parece que hubo algo más. No, Carmen, fuimos de compañeros. ¿Estás segura? Ay, público. De hermanos, ¿no? ¿Dónde en Ronnie? Ay, Tiffany, ¿qué vamos a hacer contigo? Pero entonces, Tiffany, ¿qué va a pasar con Doria? ¿Lo tienes aquí esperando, dejando todo el fin de semana también solito? Estuve pensando en ti, la neta, todo este tiempo y no pasa nada que hayas salido con él. La neta es que yo no soy nadie para reclamarte con quién salí. Y es que yo no salí con él, yo fui a la boda con él. No, por eso. Y yo no sé cómo lo vean los demás, al menos yo no lo veo malo. Qué bueno que saliste con él. De hecho, yo te mandé un mensaje y te dije, diviértete mucho en la boda, qué bueno que lo hiciste. Entonces, lamento que te hayan hecho eso, de ignorarte un tiempo. Yo la verdad, lo único que quiero decir es que no sé por qué tienes problema en que Diego haya hablado conmigo. Si tú misma me dijiste que querías con él y que si yo no tenía un problema y te dije, no tengo ningún problema, vas. Y después, yo hasta le pedía de favor si te podíamos llevar a tu casa. No entiendo cuál es el problema que tienes conmigo. Si yo hasta he hecho favor de que te llevemos a tu casa. O sea, otra se pondría y diría, no, no quiero que le lleves, no quiero que le hables, pero yo no tengo ni un problema. O sea, por mí despreocúpate, de verdad. Bueno, yo de verdad nunca dije que yo quería con él. Yo nunca te lo dije. A mí si me lo dijiste, si lo quieres negar, está bien. No, porque yo puedo, así como tú hablas, yo también puedo hablar muchas cosas, Scarlett. Háblalo, háblalo, pero lo dijiste. ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿Lo hablo? ¿No te gusta? Sí, ¿qué tienes que decir? Solamente dice y no te gusta. Este, bueno. Yo nunca dije que si no seas hipócrita, porque cuando estaba hoy con Diego en su coche, que tú lo llamaste, tú le dijiste. Y le dije lo que le vale la pena que tú... Scarlett, escarle, permíteme, por favor. ¿Tú crees que vale la pena que tú le pidas una cita a esa vieja? Así te expresaste de mí. No, no le dije así. Eres una hipócrita y eres una falsera, una olecara. ¿Quieres que diga lo que dije? Que estabas interesada en su dinero y en su carro. No, mi amor. Eso dije que todos le dijeron. Claro, también lo dijiste. Él me lo puso en altavoz, bebé. Y tú me lo dijiste, Scarlett, escarle. Por favor, una por una. Él lo puso en altavoz para que yo escuchara lo que tú realmente eres como persona. Y eres una mala amiga, hipócrita y palta. Igual que tú. No, yo no, bebé, porque yo te lo estoy diciendo a ti en tu cara. Y yo también te lo estoy diciendo en tu cara. Yo también te lo estoy diciendo en tu cara. Yo también te lo estoy diciendo en tu cara. Yo también te lo estoy diciendo en tu cara. ¿Con quién te ha vetado? ¿Con quién andas? ¿Cómo fastidias a Kevin? ¿Con quién te ha vetado? ¿Con Kevin? Claro que sí, claro que sí. Porque por culpa tuya fue que pasó lo que pasó en la fiesta. ¿Por culpa mía? Sí, por culpa tuya. Pregúntale a él si es culpa mía. No voy a decir la palabra porque es una gracia. Pregúntale, pregúntale. Eso lo vamos a ver más adelante. Y lo que yo le dije a Diego es que ella estaba interesada en su carro y en su dinero. Eso fue todo lo que yo le dije. Ok, a ver, por favor las dos ya. Tiffany, necesito que des una resolución a Doria. Te quiero pedir una disculpa a alguien si a lo mejor en algún momento te molestó o hice algo en la fiesta que te incomodara porque lo único que hice fue agarrar, llegué agarrada de manos con Diego pero pues no pasó más nada. No me incomodó nada, yo solamente quería seguir saliendo contigo porque pues de todas las niñas que hay aquí mis ojos solo te vieron a ti entonces la neta no sé qué onda contigo. Tiffany, ¿entonces le vas a dar otra cita? No, no. ¡Bateado! Gracias. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún ветro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!